Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutina de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre está en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Díganles que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no duden en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos, podremos vencer al COVID-19. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades del Gobierno de la República detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que realizamos en Costa Rica para atender la emergencia nacional por la pandemia. Saludamos al señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado, al doctor Pedro González, Ministro de Salud y a la Vice Canciller para Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, la señora Adriana Bolaños. Vamos a iniciar con un reporte epidemiológico. Recordarles que el señor Presidente hoy tiene audiencia con el Poder Judicial a la 1 y 30, por eso tendrá que retirarse cuando se cumpla ese periodo de tiempo. Escucharemos al doctor Pedro González para detallar el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Al ser 21 de agosto, el país registra 1,059 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 193 son diagnosticados por nexo epidemiológico y 866 por laboratorio, para un total de 32,134 casos confirmados, con un rango de edad desde los 0 hasta los 100 años. Se trata de 14,909 mujeres y 17,225 hombres, de los cuales 24,162 son costarricenses y 7,972 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edades tenemos 26,990 adultos, 2,015 adultos mayores y 2,969 menores de edad. 160 se encuentran en investigación. Se registran 10,159 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad desde los 0 hasta los 96 años, de los cuales 4,552 son mujeres y 5,607 son hombres. Por edad tenemos 8,342 adultos, 490 adultos mayores y 1,266 menores de edad. 61 en investigación. 403 personas se encuentran hospitalizadas a la fecha. 124 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad desde los 1 hasta los 97 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos. 5 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 90 años. El deceso de la persona de 21 años se trata de una mujer costarricense, vecina de Cartago. Se ha encontrado hospitalizada en el hospital Calderón Guardia. Fue diagnosticada el 18 de agosto. Como padecimiento presentaba diabetes y obesidad. En total se contabilizan 340 fallecimientos relacionados con COVID-19. 127 mujeres y 213 hombres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. Asimismo, deseamos informar que existe un brote en la empresa Piñera de Pital de San Carlos, llamada Visa, en donde se reportan 46 casos positivos por COVID-19. La empresa se encuentra cerrada mediante orden sanitaria girada desde el área rectora de Aguasarcas de San Carlos. La Piñera debe cumplir con la desinfección respectiva. Muchas gracias. Gracias al doctor Pedro González, ministro de Salud. Ahí, el presidente de la República, junto con la señora vicecanciller, nos detallarán los esfuerzos que está haciendo el país para garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19. Señor presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión. Muy buenas tardes al señor ministro Ahí y a la vicecanciller que nos acompaña. En primer término, y la vicecanciller y también el doctor González profundizarán, el gobierno de la República desea comunicar que el esfuerzo para tener acceso a la vacuna por parte del gobierno de la República ha tenido un trabajo ya de semanas. En ese esfuerzo se ha tenido contacto con la Organización Panamericana de la Salud para garantizar el acceso a la vacuna. No obstante, también entendemos que la demanda que hay global hace necesario que entremos en otras coordinaciones. A este momento, el gobierno de la República, además de los contactos con la Organización Panamericana de la Salud, también ha entrado en contacto a este momento con al menos tres empresas farmacéuticas que están haciendo esos desarrollos y entrará en contacto con otras en los días que vienen. La Comisión Interinstitucional, así como la Comisión de Vacunas que tiene el país, ya trabaja también en el mecanismo para garantizar que la población costarricense tenga el acceso más rápido y oportuno a la vacuna una vez que esté esta vacuna aprobada y también que pueda ser distribuida. También, para garantizar este acceso, el gobierno de la República, en el próximo presupuesto extraordinario, destinará un monto para hacer una provisión económica para garantizar ese acceso. Y aquí hay que hacer señalamientos importantes. Esto es un procedimiento atípico. ¿Por qué? Porque estamos procurando recursos para la compra potencial de algo que aún no ha sido aprobado. No obstante eso, estamos llevando todas las normas de control interno y de control necesario para tener esa provisión, para no perder tiempo, para tener los enlaces y tener acceso a la vacuna, porque contrario, censo, sería que, no teniendo la provisión y no teniendo los contactos, como dicen popularmente, quedemos de últimos en la fila de acceso. Y el contrario, el gobierno ha entrado con los equipos técnicos de la Comisión de Vacunas, con la coordinación del Ministerio de Salud, de la Caja y de Cancillería, haciendo todas las coordinaciones necesarias para garantizarle al país el acceso oportuno y lo más pronto posible de la vacuna. Y como dije, la primera provisión presupuestaria la hará el gobierno de la República al presentar el próximo presupuesto extraordinario de este año. Bueno, muy probablemente habrá que hacer otra provisión para el otro año. Otro tema que es de relevancia, recordar que el día de mañana inicia la fase denominada de mayor apertura, en la cual habrá mayor apertura en comercios, tipo gimnasios, analones de belleza, barberías, estéticas, cines, teatros, particularmente en los que son denominados cantones naranja, por el nivel de riesgo. Y recordar a la ciudadanía que este periodo de apertura también trae mayor activación de nuestra economía. Este periodo irá desde el día de mañana hasta el día 30. Decir también que el gobierno trabaja ya y anunciará la próxima semana cómo funcionarán las medidas en el mes de septiembre, mes que será de un proceso de transición. Agradecer a todos los costarricenses que siguen las medidas, que se cuidan, que se protegen, porque eso es la clave del éxito para que salgamos bien en este periodo de pandemia. Yo estaré a disposición para consultas, pero como se ha dicho, a eso de la 1.30 o algunos minutos que pueda regalar, me debo retirar para reunirme con los señores magistrados. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Escucharemos a la señora vicecanciller, doña Adriana Bolaños. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señor ministro interino, señores y señoras televidentes. Nosotros queremos aquí ampliar un poquito más del trabajo que hemos venido realizando estas últimas semanas para tener acceso a la vacuna cuando salga, si es que sale, porque en realidad el trabajo de la vacuna es bastante complejo. Hay más de 200 desarrollos que se están haciendo ahora a nivel internacional y muy pocos se encuentran en las fases finales de desarrollo. Hay, como bien decía el señor presidente, una gran cantidad de demanda o va a haber una gran cantidad de demanda con una oferta limitada, porque la capacidad de producción de los desarrolladores será limitada. Entonces, la capacidad de satisfacer toda esa demanda presenta, genera grandes desafíos. Para eso hemos iniciado un proceso por instrucción del señor presidente, donde varias instituciones, particularmente y en un inicio el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como parte de su diplomacia científica, y según las competencias de cada uno, pero debidamente articulados, para establecer una hoja de ruta de cómo vamos a posicionarnos para tener el acceso a esa vacuna cuando salga. No sabemos cuál es la vacuna que va a salir o cuáles van a salir, pero sí debemos posicionarnos y debemos trabajar en esa línea. Y en ese sentido, entonces, hemos establecido como tres aristas de inicio de trabajo. Primero, una jurídica, una técnica y una presupuestaria. ¿La jurídica por qué? Porque aquí en Costa Rica tenemos una ley nacional de vacunas. Entonces, tenemos que definir cómo, dentro de esta excepcionalidad, atendemos el ordenamiento jurídico costarricense o la ley costarricense. Tenemos una parte técnica que la atiende muy especialmente la Comisión Nacional de Vacunas. Costa Rica tiene una Comisión Nacional de Vacunas, quien en este caso también estará a cargo del análisis técnico-científico de cada uno de los desarrollos que estamos analizando. Para ello, hemos hecho acercamientos, como decía ya el señor presidente, con algunos desarrolladores, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que son de los desarrollos que van más adelantados. Pero también estamos explorando otras opciones. Para eso, por ejemplo, en relaciones exteriores, tenemos una matriz, una base de datos grande, donde vamos recopilando información que nos llega de las diferentes misiones en el exterior. También participamos mucho en iniciativas globales como equipo. O sea, estamos trabajando muy coordinadamente, salud, la caja y cancillería. Y participamos en iniciativas globales, como puede ser COVAX, en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, o como puede ser, por ejemplo, este lunes de la semana pasada, que participamos en SELAC, que es un organismo regional donde se dice que México y Argentina van a tratar de desarrollar la vacuna para después poder accesar a América Latina. Todo esto son iniciativas en proceso, en camino. Y estamos trabajando en todos los campos para poder ver en qué momento accesamos a ellos. Y finalmente, el tercer pilar en el que nos hemos enfocado es, como bien decía el señor presidente, la parte presupuestaria. Porque esto va a costar. O sea, esto no va a ser un regalo de nadie. Y como todo en la vida hay un exceso de demanda y una limitación de oferta, va a costar y va a costar probablemente bastante. Todavía no sabemos los precios determinados, porque no sabemos cuál vacuna va a ser realmente la que va a salir o cuáles vacunas van a salir y cuál va a ser el precio definitivo. Esto genera bastante, no sé, incertidumbre realmente. Y hay que analizar, por ejemplo, mecanismos de compras, que es una situación excepcional, que es una inversión de riesgo puede ser. Porque todos estos desarrollos exigen pagos por adelantado. No de la totalidad, pero adelantos. Y eso también son inversiones de riesgo, porque al final puede que ese desarrollo surja o no surja. En general, todo esto para decirles que es una situación realmente excepcional, pero una situación en la cual estamos trabajando las diferentes instituciones según las competencias de cada una de manera articulada para tratar de responderles, de responder a ustedes, en el sentido de que cuando esa vacuna salga, podamos tener acceso a ellos. Son muchos elementos, requiere el trabajo coordinado y vamos a necesitar de más instituciones. Ahorita empezamos estas, pero Hacienda, Mideplan, ya se están involucrando. Vamos a tener acercamientos también probablemente con la Contraloría General de la República. En fin, son diferentes actores nacionales. Es un trabajo en equipo, un trabajo país, que tenemos que realizar para poder cumplir con el objetivo. Así es que muchas gracias, señor presidente. Y esperamos seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, señora vicecanciller. Vamos a escuchar la primera pregunta por parte de don Edgar Fonseca. Según el orden de ingreso de Puro Periodismo, recordarles que el señor presidente tiene una audiencia a la 1 y 30 con el Poder Judicial. Vamos a priorizar primero su pregunta hacia el señor presidente. Gracias, don Edgar. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro y señora viceministra. Señor presidente, para usted las consultas sobre el tapete temas de reciente polémica en el país. Primero, el tema del cuestionado viaje de vacaciones familiar suyo. Error de su parte en cuanto a las implicaciones que finalmente se dieron, qué explicaciones ha dado a la fiscalía, ya ha declarado, y si considera a la luz de esta polémica conveniente mantener al ministro Garnier, que es un punto de desgaste de imagen para su gestión y para el gobierno general. Y segunda consulta, señor presidente, esta semana salió la encuesta de la Universidad con severo pronunciamiento de la opinión pública respecto a su gestión, particularmente en cuanto al actuar del gobierno de cara a la eventual recuperación económica post-pandemia. ¿Cómo valora usted este duro mensaje que le envía la encuesta y qué le promete usted al país a la luz de este tipo de manifestaciones tan severas de la opinión pública? Gracias, don Edgar. Señor presidente. Disculpe, vamos a priorizar las consultas al señor presidente para que los demás puedan consultar también. Señor presidente. Muchas gracias, don Edgar. Y un gusto saludarlo nuevamente. En lo que son detalles e información al respecto del primer tema que menciona, pues todo eso, toda la información con el mayor detalle y ahondando, se ha enviado a las autoridades, en este caso judiciales, como la fiscalía optó por judicializarlo desde el primer momento, pues hemos sido respetuosos de eso y hemos enviado todo a través de las personas que son mis personas abogadas. Y por eso, por lo mismo es que aún teniendo el deseo de decir muchas cosas, me abstengo porque ese proceso lleva a su propio proceso. Si solo hacer una precisión, yo no lo calificaría de vacaciones porque es un fin de semana. Yo salí un fin de semana. Incluso ese fin de semana trabajé también. Pero bueno, mi preocupación aquí es la del trabajo y es la de sacar al país. Muy similar con los temas de la encuesta. Mi opinión en relación de las encuestas, aún cuando ha sido favorable o cuando no lo ha sido, es la misma. Mi bandera es la de la responsabilidad, no la de la popularidad. Yo creo en hacer las cosas correctas y a mí me ha tocado un contexto complicadísimo desde el día uno que asumí como presidente, pero he tomado la bandera de hacer lo correcto. Y siempre que digo eso, pienso en mi hijo. Uno, hay veces que con los hijos puede optar por congraciarse con ellos y hacerles un daño, o hay veces hacer lo correcto, aunque momentáneamente haya incomodidad, pero es como cuando uno después crece y dice, bueno, tal vez papá tenía razón. Entonces, mi abordaje es ese, es la responsabilidad y como en el tema de las vacunas, como en el tema de medidas, como en el tema de empujar el acuerdo con el fondo o como el tema de que se depositen los bonos proteger a tiempo, el enfoque mío y el equipo es trabajar y sacar esto adelante. Gracias, señor presidente. Continuamos con la siguiente pregunta. Tomás Gómez del Observador, por favor, la consulta al señor presidente. Recordarles las que nos alcancen de aquí a la ONU 30, que es la sesión con el Poder Judicial en agenda al señor presidente. Tomás, por favor. Gracias, buenas tardes. Presidente, quería preguntarle primero por el FMI. Según los ministros de Hacienda y el Banco Central, a partir de septiembre ya vamos a la negociación. Quería preguntarle primero porque ya no estamos hablando de un stand-by, sino de un acuerdo más amplio, porque vamos a ocupar más tiempo y por qué vamos por esa línea y cuáles son las líneas rojas que presenta el gobierno y sobre todo en materia de impuestos para esta negociación. Y en segundo lugar, le pregunto sobre el ministro de Hacienda. Ya se dio a conocer las deudas que tiene una sociedad a la que él sigue vinculado aunque haya presentado la renuncia. Esa renuncia es inválida por las deudas que tiene la sociedad. Los diputados ya pidieron la renuncia de él. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Don Elian sigue contando con la confianza y qué va a pasar tomando en cuenta, por ejemplo, que doña Marcia González o Don Nogacosta si salió en su gobierno por deudas muy parecidas? Gracias, Tomás, señor presidente. Bueno, en el tema del trabajo que se lleva con el Fondo Monetario, primero decir por qué es importante. Es importante tener ese respaldo para que Costa Rica en este momento de crisis fuerte derivado de la pandemia pueda atravesarlo con el respaldo del Fondo, pero además eso trae confianza a otros actores económicos y evita que cosas como la inflación, que cosas como la devaluación o las tasas de interés golpeen a la gente, principalmente a la gente más humilde. Por eso es que vamos ahí. Es un tema de esta coyuntura. En efecto, en las próximas semanas se iniciará ese proceso y se iniciará bajo el instrumento de acuerdo. En la parte de temporalidades, el acuerdo tendrá lo mismo que hemos proyectado en tiempos, es decir, una negociación iniciando probablemente los últimos días de este mes, los finales o más bien los primeros de septiembre, para luego ser enviado a su aprobación por un lado en el fondo y por otro lado en nuestro Congreso. Entonces, en cuanto a los tiempos, eso sigue siendo similar. ¿Cuál es el mecanismo de acuerdo? Casualmente, en la propia negociación es la que se maneja, pero nosotros optaremos por el tipo de acuerdo que sea más favorable para nosotros, particularmente en plazos. Y ahí hay algunas ventajas pero que hay que explorar en el tema del acuerdo. En relación particular con qué contendrá, el gobierno oportunamente dará a conocer eso, pero casualmente por eso también estamos en este proceso de escucha y de propuestas del cual cerró el día de ayer y hay que decir que superó, si no me equivoco, las más de mil quinientas propuestas, tanto colectivas como individuales, lo cual nosotros a este punto catalogamos como favorable, eso es bueno, y la próxima semana será una serie de espacios, de foros para ahondar en las diferentes temáticas y eso también de cara a ese proceso posterior, tanto en el materia de fiscal como materia de lo que el país está necesitando. En el caso de don Elian, goza de mi absoluta confianza, este es un tema que él incluso antes de asumir me lo hizo saber, me hizo saber, yo renuncié a esto, yo participaba en esto, pero hay una problemática legal de por medio, pero yo confío absolutamente en en Dolenián en esta y las otras materias, además creo que está haciendo un gran trabajo hoy en la hacienda pública. Alejandro Orley, por favor, su consulta por parte de Noticias Colombia, señor presidente. Gracias, buenas tardes, don Carlos, me regreso al tema del viaje por una consulta que no tiene que ver con la parte judicial, yo sé que usted dice que el tema ya está en manos de fiscalía, de sus abogados, que incluso ellos son los que se van a referir a esa parte, pero yo apelo a la parte suya como funcionario público, como presidente de la República, ¿qué le dice a la gente que ha considerado esto suyo como un lujo, como un exceso de un viaje de fin de semana, mientras la situación en el país es problemática para muchos hogares y muchas familias que no pueden disfrutar de ese tipo de cosas, el mensaje, la imagen que genera este tipo de acontecimientos en medio de la gestión? Gracias, Arlene. Entiendo ese sentimiento, lo entiendo y francamente también me genera pesar por muchas cosas, uno porque genuinamente yo en general en el tema de la pandemia yo no es que estoy ajeno a eso, yo experimento, yo veo las notas que me envían a mí o la preocupación de la gente, de la misma gente que ha llegado a mi casa preocupada por los temas laborales, eso a mí no me es indiferente, eso a mí como persona me llega, eso no me es indiferente como me alegra cuando puedo hablar con una persona que se recuperó del COVID, aún la gente que estuvo, por ejemplo, entubada y en coma inducido y se logró recuperar y la alegría de sus familiares como el dolor de las personas que han perdido a alguien en este contexto y también me genera pesar porque yo sé lo que implica desde eso de apariencia y me genera pesar porque también le puedo decir yo y los invitaría a que busquen en mi récord de mis dos años de más de gobierno cuántos días he tomado yo de vacaciones, de vacaciones, yo este año me he dedicado de lleno lo he dado todo en este tema de la pandemia de lleno bueno, como lo he hecho en el gobierno cumpliendo mi promesa mi promesa es la de trabajar y trabajar y trabajar y hacerlo mejor por este país ese es mi compromiso y lo voy a cumplir hasta el último día obviamente esto me genera ese pesar pero yo voy a seguir trabajando es que también que voy a decir trabajar y dar resultados y en una situación que es durísima seguir trabajando hoy estábamos en la mañana en una obra esperadísima en materia de la rotonda de la bandera y entonces casualmente vi una publicación de la gente diciendo ah pero solo lo hace en San José porque se cayó el puente en Coronado en el sur la otra semana se instala el puente en la zona sur ya coordinado con Don Rodolfo y con con el Conavi y otra persona decía ah pero la de Barranca se ha trazado la Barranca iniciará el próximo mes y eso es fruto de trabajar eso no es fruto de la casualidad como muchos de nuestros resultados en la pandemia los mejores en muchos indicadores de América Latina son resultado del legado que tenemos pero también del trabajo Oscar Ulloa perdón es para que el compañero pueda consultar porque ya se tiene que... Presidente yo no creo que nadie se oponga a que usted descanse yo le preguntaba más de 3 mil dólares por un viaje en el helicóptero por el lujo que implicó este desplazamiento en medio de la situación a eso me refería yo gracias ya dije la palabra es me voy a empezar Oscar por favor Oscar Ulloa de Noticias Repetel su consulta que estamos a minutos que inicie la audiencia con el Poder Judicial buenas tardes a todos señor presidente buenas tardes quisiera te escucho bien te quiero saber que va a mantener a don André Garnier y si él goza todavía a tener confianza a pesar de él estar involucrado y bastante cuestionado a raíz de este tema y quisiera saber que usted congara si este paseo haya pasado es un error o no más allá de eso se le pasa diciendo a la gente desde salud y seguridad que no necesiten burbujas que se mantengan en la medida posible que usted se pueda de paseo con el ministro que no es burbujas no es eso contradictorio la primera pregunta y la segunda la segunda consulta presidente hay muchos cuestionamientos sobre la restricción vehicular quisiera saber si el gobierno está valorando cambiar la que no sea diferenciada por zonas teniendo en cuenta de que de aquí pasas de un distrito distrito a otro un cantón a otro en 50 metros y que la gente no puede hacer todo en su cantón como lo ha pedido salud e incluso ligo esto a que hay miles de personas que dependen sus ingresos de trabajar en plataformas de transporte que entiendo que es ilegal el servicio pero sus ingresos dependen de eso y la restricción se los está restringiendo y están viendo muy afectados que le dice a todas estas personas gracias sobre la primera la respuesta sí goza de confianza sobre la segunda o sobre la materia de eso en general del tema en cuestión como he dicho creo que ya me referí incluso más de lo que de lo que de lo que se considera a veces pero ya ya ese tema me he referido ya me he referido a eso y sobre el tema de la restricción decir dos cosas uno la información la estadística los datos señalan con claridad que hay una altísima correlación entre y el doctor puede profundizar en eso hay una altísima correlación entre la implementación de la restricción vehicular sanitaria con la reducción de casos y es una yo me atrevería a decir que no es ni siquiera correlación es causalidad directa eso con menor cantidad de casos y eso con menor cantidad de personas muertas es decir esa medida ha salvado vidas ahora habiendo dicho eso también entendemos que en el momento en que estamos necesitamos adaptarnos necesitamos implementar otras medidas que estén también acordes con nuestras necesidades ahora no sólo sanitarias sino económicas en las medidas que anunciaremos próximamente vendrán optimizaciones en materia en esa materia que serán oportunamente comunicadas pero esas optimizaciones lo que apuntan es a simplificar todo lo relacionado con estas restricciones entendiendo que necesitamos avanzar en esa dirección con un señalamiento que es muy importante esto significará que cada vez más y esto lo subrayo porque es muy importante cada vez más la responsabilidad personal el empoderamiento de las medidas el cuidado de las personas va a ser cada vez más importante de los comercios de los municipios cada vez va a ser más importante para para que tengamos éxito ya cada vez más o cada vez menos será el quédate en casa cada vez más será trabaja pero cuídate si te tienes que desplazar algo si es necesario pero cuídate eso tiene que ser cada vez más también como lo han dicho en el equipo operativo cada vez más lo que tenemos que hacer es aprender a si se usa la analogía que hemos usado tenemos que cada vez más aprender a bailar con esto e incorporarlo dentro de nuestra realidad y entendemos que eso también para mantener el balance en salud y en materia económica un punto adicional que pongo en la mesa porque no es menor esto que hemos hecho durante los últimos meses y semanas nos ha permitido cosas tan importantes cómo ganar tiempo y ganar capacidad hospitalaria por ejemplo cuando la pandemia inició y no sé si el doctor tiene el reporte específico cuando la pandemia inició teníamos una disponibilidad de unas 64 unidades de cuidados intensivos si no me equivoco eso era meses atrás hoy dichosamente superamos una capacidad instalada de más de 200 unidades de cuidados intensivos hemos ampliado nuestra capacidad de salón y eso ha sido gracias al tiempo que hemos ganado y nunca llegamos no hemos llegado a saturación otra cosa que es importante de los datos vinculada con la saturación también con la restricción vehicular particularmente en las noches se ha visto una reducción dramática de los accidentes de tránsito y de las defunciones estadísticamente comparando el anual lo que llevamos del año el 2020 comparado con el 2019 hay 64 muertes menos en carreteras entonces ahí también no solo son las vidas que no se han perdido sino que muchas personas que pasan por unidades de cuidados intensivos son camas que han estado disponibles entonces eso ha tenido un sentido pero en esta coyuntura entendemos que nuevamente tenemos que adaptarnos y vamos a avanzar en una simplificación de eso si se quiere sí una simplificación y adaptación pero será oportunamente comunicado gracias señor presidente quien va a atender la audiencia con el poder judicial muchas gracias y buenas tardes si alguno tiene otra consulta para el señor ministro don pedro gonzález así como la señora vice canciller vamos a dar unos minutos para la recuperación de la mesa don edgar por favor su consulta nos indica para el señor ministro ahí tratemos de ser bastante precisos porque los señores ministros también tienen que atender agenda lo escucho mi consulta para ambos cuál es el estimado de costo de esta posible vacuna que estaría por adquirir el país que ustedes están visualizando a estas alturas y de las conversaciones que recientemente se han tenido con CELAC hay algún compromiso para que el país se sujete a la producción de la vacuna que viene impulsando Argentina y México recientemente se limita al país se condiciona al país o queda el país con libertad de movilizarse en las negociaciones ampliamente sin ninguna restricción con cualquier otra posibilidad señor ministro don Pedro gracias gracias por la pregunta no hay ningún compromiso del país con ni con la CELAC ni con ningún otro organismo entonces estamos en total libertad de ir por la casa comercial la vacuna o la opción que más nos sirva de hecho en este momento estamos en la fase de análisis técnico de las opciones hay varias vacunas que están ya en fase 3 que están muy avanzadas entonces también estamos en la fase de análisis legales para ver cuál sería el mecanismo idóneo para adquirir la vacuna por ser una situación pues atípica de emergencia número uno pero pero además en una situación en que las no hay ninguna vacuna que ya haya salido al mercado en cuanto al precio bueno la OPS está recomendando visualizar un precio promedio nosotros pues estamos también haciendo cálculos el tema es que hasta que la vacuna no salga al mercado ni siquiera de las empresas comerciales saben cuál va a ser el precio exacto porque pueden haber al final se pueden ver aspectos de las temperaturas a las cuales hay que transportarlas el tipo de empaque etcétera entonces todo eso modifica el precio entonces estamos haciendo los cálculos financieros en base digamos que a los costos un poco más altos ¿verdad? pensando en que más bien a la hora de hacer la compra pues resulten menos onerosas para el país no sé si conoces el contexto gracias don Edgar escuché para la señora vicecanciller ¿verdad? ¿le hay unas preguntas? en realidad tal y como señaló el ministro interino con la CELAC nosotros hemos manifestado el interés de participar en los desarrollos que se hagan tanto en México como en Argentina igual que todos los países de América Latina y Caribe el CELAC es un organismo regional en el cual forman parte los países de América Latina y el Caribe el lunes de la semana pasada la presidencia la tiene en México ahora entonces el lunes de la semana pasada fuimos convocados todos los países para exponernos la iniciativa que ellos están generando y todos los países manifestamos nuestro interés en ver cómo se sigue desarrollando la iniciativa porque todos son procesos como bien señala el ministro no hay nada cierto pero no es que existe una obligatoriedad de que si vamos con ellos no podemos ir con otros es abierto realmente a cada país según las posibilidades del país Tomás Gómez del observador señor ministro usted quería acotar tal vez también agregar que en primera instancia se toma en cuenta el fondo rotatorio de la OPS además de otras opciones Tomás la escuchamos por favor gracias primero para el señor ministro interino según las proyecciones originales para el pasado fin de semana o principios de esta semana teníamos el pico de la pandemia pero seguimos viendo casos quería preguntarle si cumplimos esa proyección o cómo se ve desde el ministerio de salud y después la lectura que hacen ustedes de la advertencia que hizo hoy la OMS de que vamos probablemente para dos años de pandemia si esa es la realidad de Costa Rica y qué ajustes o qué adaptación puede tener esa proyección para Costa Rica y luego doña Adriana si podemos precisar al inicio de la pandemia don Rodolfo nos había mencionado que hemos pedido ayuda a varios países estaba el caso Estados Unidos Emiratos Árabes Colombia etcétera quería saber si usted tiene alguna actualización de qué cooperación hemos recibido muchas gracias gracias Tomás señor ministro don Pedro González bueno pues se ha dicho desde el principio verdad si hay un poquito más de apertura pues va a haber más va a haber más contagio y si hay cierre pues hay menos contagio y los cierres son precisamente para dejar respirar al sistema de salud a las camas entonces en su pregunta específica sí estaríamos pensando que el aumento de estos días incluyendo el de hoy tenga que ver con la apertura de hace algunas semanas con el periodo de danza como se ha estado manejando este pico se acerca mucho a la proyección que había en ese momento de cuándo iba a ser el pico igual tenemos que ver qué pasa en los siguientes días uno esperaría que no suba demasiado y después empieza a bajar precisamente por el periodo de sieble que hubo pues sí esto es un es una epidemia es una emergencia atípica con una duración muy larga esperaríamos que cuando empiece la vacuna pues se haya regresado pueda regresar a una normalidad mayor entonces creo que sí tiene que haber un ajuste en estilos de vida y otras cosas hay un el señor presidente lo mencionó ajustes en la estrategia mayor responsabilidad individual mayor responsabilidad local sin dejar de lado digamos las medidas nacionales gracias señor ministro doña Adriana nuestra vicecanciller le detalla sobre la cooperación muchas gracias en efecto nosotros uno de los principales trabajos que hemos tenido desde el ministerio de relaciones exteriores al inicio de la pandemia ha sido la cooperación internacional y en ese orden de ideas hemos solicitado y recibido cooperación internacional de muchos países como usted bien señaló Estados Unidos Corea China Colombia Emiratos Árabes Unidos Rusia en fin muchísimos muchísimos países de los cuales hemos recibido insumos en su gran mayoría y además también información técnica porque la cooperación es no solo insumos y contabilizados sino también cooperación técnica hemos hecho muchísimas videoconferencias en las cuales hemos aprendido buenas prácticas de otros países y hemos también dado buenas prácticas porque Costa Rica tiene muy buenas prácticas que dar también entonces en efecto si mal no recuerdo andamos alrededor de los 10 millones de dólares aproximadamente en insumos en un último reporte que vi eso ha sido uno de los grandes trabajos de Cancillería la cooperación también ustedes bien saben la repatriación de costarricenses ¿verdad? hemos traído vuelos de todo el mundo y costarricenses que han regresado en situaciones muy difíciles donde los cierres de fronteras impedían mucho estos vuelos pero logramos traer a muchísimos costarricenses de regreso aquí a Costa Rica y entonces y también hemos trabajado mucho en lo que es la diplomacia económica en todas las articulaciones y abrir oportunidades para el país ya sea en trabajos por ejemplo con Comex con Procomer con Cinde para promoción comercial para atracción de inversiones o también en la mesa de diplomacia científica con el MISID con salud con la caja en fin estamos trabajando en mucho de eso para generar al final oportunidades para el país y desarrollo con Aboca gracias Alejandro Arley de Noticias Colombia escuchamos su pregunta gracias para el doctor Pedro muy amable sí primero para el doctor González no quiero que pase pues inadvertida la cifra de 1059 casos y si la memoria no me falla es la más alta en casi 6 meses de la pandemia quería preguntarle si tienen analizado qué sucedió a qué se debe este aumento si hay alguna situación en particular algún foco que cause algún tipo de alarma o si es un escenario casual que no necesariamente se va a seguir repitiendo tener más de mil casos en los próximos días y para doña Adriana ustedes que han tenido acceso a estas reuniones esto es un tema muy nuevo para todo el mundo y me gustaría saber como qué tipo de situación se va a presentar una vez que salga la vacuna o sea los estados van a controlar la administración del medicamento o de manera simultánea la parte privada va a poder suministrar lo que tanta disponibilidad habrá de este tipo de cosas o cómo se va a manejar una vez que eventualmente salga el producto si ya hay un esquema de vacunación definido cómo sería primero las personas de mayor riesgo ese tipo de cosas para ver qué opciones tiene la población que estaría quedando fuera digamos de esos grupos de riesgo muchas gracias con la primera pregunta sí efectivamente este es el dato de infectados en un día mayor preliminarmente como le comentaba su compañero pues es lo que se esperaba después del periodo de apertura un incremento de casos sobre si hay un un brote específico pues en el análisis digamos preliminar siguen siendo los mismos cantones ¿verdad? principalmente el centro de San José Desamparados y algún otro donde se está presentando el mayor número de casos se necesita ahondar un poco más pero es esperado hasta cierto punto tenemos que ver el comportamiento de los próximos días y los resultados de las investigaciones epidemiológicas de estos casos que salieron para el día de hoy la segunda pregunta es relativa a sobre el esquema de vacunación y si va a estar disponible privado o público al mismo tiempo Sí, bueno eso es muy eso es muy preliminar como para decirlo porque también hay que ver cuál es la producción mundial de vacunas o sea qué tantas vacunas y qué tantas dosis va a tener el país a su disposición entonces con base a eso se tendría que tomar esa política ¿verdad? Si son pocas pues uno estaría más orientado a darle prioridad a los grupos de riesgo lo que queremos es evitar muertes número uno y también evitar la saturación de los servicios ya tenemos datos con las muertes que hay hasta ahora de cuál es el riesgo relativo por factores de riesgo ¿verdad? Los adultos mayores sabemos que tienen más riesgo ciertas enfermedades crónicas tienen más riesgo entonces en este momento la Comisión Nacional de Vacunas que es un ente técnico conformado por epidemiólogos principalmente este y también inmunólogos están haciendo este análisis técnico para ver cuáles serían los primeros grupos que tendríamos que vacunar con las primeras dosis que lleguen con este enfoque enfoque de riesgo el que más vulnerable es es el que se protege primero No sé si doña Adriana tiene algo No, en realidad eso definitivamente el ministro es quien conoce el tema porque es un tema muy técnico Muchas gracias Gracias Oscar Ulloda Noticias Repreter nos indica hacia quién va dirigida la consulta y pues tendremos una consulta de medios regionales Solo para precisar dijeron que iban a reservar un monto de dinero en el próximo presupuesto quisiera saber de cuánto es para precisarlo no sé si fue que no lo escuché y dónde están explorando sacar el dinero ante la crisis que hay en las en las finanzas públicas y don Pedro quisiera preguntarle ya que el presidente mencionó que tienen los resultados y estudios del impacto de la restricción tal vez si nos pudiera explicar cuál ha sido ese impacto de mantener la restricción tal cual está y bueno he leído en los últimos días don Pedro quejas la verdad en redes sociales del tema de por qué no se abren los parques verdad que se abren las playas que se abren otras cosas pero no los parques donde la gente está al aire libre y podría mantenerse en burbujas quisiera también una explicación del tema muchas gracias gracias Oscar la primera era para mí no sé quién puede manejar el tema en realidad lo que nosotros tenemos ahora es un grupo de trabajo es un grupo de trabajo de diferentes instituciones dentro de ese grupo de trabajo estamos empezando a incorporar a Hacienda a Mideplan que son instituciones fundamentales a la hora de definir eso esto es un proceso con muchas variables con muchas variables todavía inciertas con muchos elementos inciertos entonces en realidad lo que estamos es trabajando en ver todas esas aristas en ver todas esas variables para poder definir y tomar decisiones al respecto en ese momento se tendrá que ver cuánto habrá que separar del presupuesto de dónde se van a tomar ese dinero pero que hay que hacerlo hay que hacerlo porque las vacunas hay que comprarlas pero el monto definido como dijo es que ni siquiera están los precios definidos porque no hay vacuna todavía en realidad cuando uno piensa no hay vacuna no sabemos si esos desarrollos que ya están en una fase 3 en ensayos clínicos y todo si en realidad se van a hacer vacunas porque perfectamente puede serlo y en ese momento definiremos lo entiendo viceministro es que ya está la decisión de que van a guardar dinero en el próximo presupuesto extraordinario quería saber cuándo van a presentarlo todavía no lo saben se hará la reserva señor ministro don Pedro con respecto a la restricción vehicular ah si con respecto a los resultados bueno ya sea el ministro Sala lo ha presentado en varias videoconferencias hay un modelo matemático que se trabaja para las proyecciones para verlo a futuro un modelo de redes que incluye diferentes variables en un modelo matemático y calcula la probabilidad de que una persona contagie a su grupo y también calcula la probabilidad que tiene una persona de relacionarse con otras en diferentes circunstancias entonces una de las variables que incluye es precisamente la movilidad vehicular eso por ahí para proyección a futuro sin embargo ya a estas alturas de la epidemia también se han hecho análisis de regresión o sea se ha analizado bueno tomamos se tomaron estas medidas qué pasó con los contagios qué pasó con los casos hubo efectos no hubo efectos precisamente para priorizar después las medidas que generaron más impacto esta es una enfermedad nueva entonces al principio se partía de muchos supuestos y de analogías con otras enfermedades respiratorias ya tenemos información sí le puedo decir con certeza que sí hay una correlación matemática entre los cierres entre la disminución en la movilidad vehicular y la disminución posterior semanas después porque el impacto no sea inmediato de los contagios y de la saturación de camas hospitalarias el tema de los parques ah los parques sí gracias bueno eso se está analizando en conjunto con las con las municipalidades el tema de los parques playground parques infantiles es que tienen mucha superficie digamos de contagio que la gente toca un niño juega en un momento ¿verdad? después viene otro entonces sí tiene un riesgo aumentado que por ejemplo las playas u otro entorno que también es abierto pero se está analizando porque ya se había hecho la consulta en el momento eso del equipo técnico junto con municipalidades gracias a don Pedro González nos faltan las dos consultas de medios regionales Mundo Escazú Noticias en Línea CR para el señor Ministro de Salud ahí deseamos lo más pronto posible una actualización de los casos recuperados los números son muy diferentes a los que se vienen informando y los que manejan todas las comisiones municipales de emergencia de los diferentes cantones ¿para cuándo estaría esa actualización? y también indican que algunos municipios han manifestado que la información que sale de las áreas rectoras para realizar comparaciones en muchos casos no calzan con los datos reales ¿qué hacer con esas situaciones? consulta comentaba en una videoconferencia anterior que se está haciendo un esfuerzo por cerrar la brecha o sea por ya actualizar esos datos creemos que en las próximas semanas ya tenemos esos datos pues con un mayor grado de precisión también comentaba que todo el proceso de captura revisión consolidación y análisis de los datos pues lleva tiempo entonces ¿qué se está haciendo? se está trabajando primero en integrar sistemas mejorar los sistemas de información con los que se está trabajando hacerlos más integrados y se está también trabajando en mejorar lo que es la supervisión del dato la calidad de datos es un proceso de mejora continua permanente muchas gracias al señor ministro de salud ahí el doctor Pedro González y a la vice canciller doña Adriana Bolaños muchas gracias a los colegas que nos acompañaron aquí en el auditorio de casa presidencial muchas gracias a usted por mantenerse informado y a cuidarnos todos y todas muchas gracias Ice . . . . . . . . . Last . . . . Gracias.